en la mañana de hoy un poco más temprano entrevistamos a Dominic. Dominic es una cantante eh higüeyana altagraciana que por muchos años con su hermosa voz nos ha deleitado y nos ha elevado eh a las emociones de sus canciones sus letras una cantante de música romántica pero también canta zarza canta bachata canta una cantante completa que se ha destacado en el mundo de la música de la alta gracia ella ha organizado junto a un grupo de amigos un concurso espectacular que ya lo organizó en la romana y le fue muy bien y ahora por supuesto también lo organizó aquí güey en Apple Premium Bar con el apoyo de Don Falco, Enrique Pérez y otros amigos más incluyendo también el apoyo de los medios de comunicación. Este jueves es la gran final o sea mañana a partir de las ocho treinta de la noche es la gran final de este concurso cinco finalistas lo mejor de lo mejor del concurso con premios espectaculares cuatro premios el primer premio cincuenta mil pesos el segundo veinticinco el tercero quince y el último lugar se llevará diez mil pesos cuatro premios cuatro cantantazos que si ellos quieren iniciar una carrera artística pues con esta plataforma de este gran concurso ya lo podrán iniciar en Higüey hay talento en Higüey hay talento necesitamos empresarios que escuchen esos talentos y que le den ese apoyo económico que necesitan para que Higüey siga floreciendo en el mundo del arte gracias a Don Falco por ceder su local felicitar a Dominic por esta iniciativa que otros también han tenido en otros lugares pero en esta ocasión quiero felicitarla mis odores para ti Dominic sigue adelante que tú eres de las buenas vamos a ver parte de lo que hablamos con Dominic sobre este interesante concurso del festival de la voz en Apple Premium veamos en esta mañana maravillosa estoy con una mujer hermosa que canta y encanta Dominic Sánchez ¿verdad? Sí Dominic buenos días buenos días Dominic cuéntame tú que eres una artista de larga data y ahora has organizado un festival de la voz en Apple Premium ¿cómo les ha ido el festival? En Apple Premium bueno no gracias papá Dios nos ha ido paso a paso este festival para mí yo siempre sueño con hacer un festival de esta magnitud y hasta ahora el Padre Celestial nos está bendiciendo cada jueves cada jueves hemos iniciado una ronda teníamos siete semanas entonces por íbamos a finalizar el jueves pasado pero el tiempo y hubieron participantes que cogieron de a 15 hay que decirlo en vivo claro de hecho hay que decir la verdad este es un festival con transparencia con mucho esfuerzo no han asistido de manera muy favorable en Apple Bar y cuando termine el festival y como te digo por falta de tiempo no podemos finalizar el jueves pasado pero mañana mañana jueves a partir de las 8 será la gran gran final a partir de las 8 de la noche tendremos un artista invitado ¿cómo? muy bueno local y lo invitamos ¿y cuáles son los premios? los premios y los premios son tenemos 50 mil pesos al primer lugar ¿50? 50 tenemos 25 al segundo ¿cómo? tercero 15 mil 15 10 mil al cuarto o sea que hay un cuarto lugar sí y tenemos también una estatuilla ¿cómo? primero segundo y tercero y cuarto ¿cuatro estatuillas? cuatro estatuillas ¿y tú y quiénes más organizan los festivales? tengo mi amigo Enrique Pérez que me está apoyando ok sí porque la verdad él me está apoyando es mi amigo personal entonces de toda la vida de niños nos conocemos y él decidió apoyarme en esta ocasión y yo dije quería hacer esto porque él fue jurado uno que yo coordiné en Romana entonces dije quiero hacer una apoyar apoyarme el talento higüeyano ¿cómo debe ser? y me siento orgulloso de decir que ese sea mi legado ¿y hay talento en Higüey? aquí hay mucho talento ¿y se canta? y se canta ¿y se canta bueno? y tú eres uno de ellos gracias por lo que me toca sí mi amor ya tú sabes entonces mañana yo me gustaría que fueran a darnos ese apoyo en A por VAR para mí como Valcarado que es uno de los mejores claro eso es verdad de verdad que tú supiste que sí entonces te pueblo gracias por apoyarnos cada jueves a irme a apoyar a todos los participantes así que gracias a ti José Luis por esta me abordaste aquí así con esta fascia como debe ser pero como dice Dominic Sánchez esa chica soy yo señores allá en Dominic Sánchez yo soy José Luis Peño ustedes sigan con nosotros recuerden que todos los caminos conducen mañana a 8.30 de la noche a Apple Premium en la gran final de la voz la gran final allá nos vemos gracias un aplauso a Dominic un aplauso a Enrique Enrique Pérez que han organizado este gran festival de la voz y yo creo personalmente que el talento higüeyano altagraciano lo único que necesita es un empujón del sector empresarial gente que disponga de sus capitales para captar esos talentos y llevarlo a la fama aquí hay talento aquí hay artistas aquí hay voces aquí hay actores actrices aquí tenemos de todo lo que falta es ese empujoncito de las empresas que apoyen felicitar a todos los patrocinadores que la están apoyando en este concurso y que la sigan apoyando en otros emprendimientos de la empresa. que ella tenga con relación al apoyo al talento a la voz de higüey nosotros felices mañana estaremos por allá y hacemos el llamado para que el pueblo se desborde mañana y llene ese local como pasa todas las noches y lo llene y lo reviente y apoyen ese talento y si algún empresario se anima todavía a dar algún apoyo económico para esa actividad los premios son bastante jugosos son buenos todavía usted cabe anímese llame a Dominic y dígale Dominic pasa por aquí llévate ese apoyo económico y apoyas tus cantantes y si puede agregar un poco más a los premios agrégalo pero di que yo como empresario estoy presente apoyando el talento de la provincia de la Alta Gracia y y y y y